¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vamos a darle la lectura a la Palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Estaremos estudiando hoy para el primer estudio de la Biblia, versículo 28 hasta el 48. Lucas 19, 28 al 48, nuestro hermano Lester le da lectura a la Palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Bexfajé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta y de los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús el Mesías, la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy están reunidos allá en Jerusalén el presidente de Israel con los líderes religiosos judíos y con pastores prominentes de las naciones. Oiga, están reunidos en un estadio nuevo allá en Jerusalén. Están reunidos con gran preocupación buscando solución al problema del terrorismo. Anoche me dio el Señor un tremendo bombazo, pero eso sí fue un bombazo que me dio el Señor. Escribí el bombazo, mandé a su amados hermanos para Jerusalén, donde les recuerdo que el terrorismo no es nada nuevo. El terrorismo nació en Roma, los romanos inventaron el terrorismo, inventaron el terrorismo crucificando. Allí crucificaban a culpables y a inocentes, eso se llama terrorismo. Terrorismo es que se echa para adelante sin mirar hacia los lados, cortando parejo. Así comenzó el terrorismo, amados hermanos, en medio del imperio romano. Después la iglesia católica adoptó el terrorismo como buenos romanos e inventaron la inquisición. Si usted no sabe lo que es la inquisición, entre al internet, busquen en el internet lo que es la inquisición. La inquisición fue el terrorismo en el tiempo antiguo, hace dos mil años no existía la inquisición. Pero después que nació la iglesia católica romana, ellos inventaron la inquisición, donde todo el que no era católico querían acabar con él, amados hermanos, torturas que ustedes no se pueden imaginar. Eso es terrorismo, porque debe haber libertad de conciencia. Después inventaron la hoguera. La hoguera es que alumbraban la ciudad de Roma con cuerpos humanos. Quemaron a una muchachita de 21 años llamada Juana de Arco. Le metieron candela y resulta que la muchachita murió orando, orando, orando. La acusaron de ser bruja. Los brujos no oran. Ella murió orando. Ustedes pueden ver eso en el internet. Yo no estoy inventando. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Inventaron la hoguera para quemar a los que ellos sospechaban que no eran devotos como lo son ellos de todos sus santos. Hermanos, hoy, el mismo terrorismo de ayer sigue funcionando hoy. Allá en África, en Nigeria, más de 300 evangélicos quemados. Eso es la misma hoguera que inventaron los romanos. Hoy, terroristas de jamas lanzan misiles contra Israel. Eso es terrorismo. Porque Israel está en su ciudad trabajando, produciendo. Y los terroristas desde Gaza mandándole misilazos a Israel. Gracias a Dios que el Señor está en medio de su pueblo. Porque si no fuera así, amados hermanos, ay, 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 cuantos miles de judíos habrían perecido en esta última guerra de Gaza de 50 días. Hoy los terroristas están cortándole el cuello a mujeres, a niños cristianos en Siria, en Irak. Cortándole el cuello a los periodistas. Hermano, el periodismo se ha respetado en todo el mundo, menos en medio del terror, en medio de los terroristas. Millones y millones de hermanos cristianos han dejado sus hogares, han abandonado sus siembras, sus pueblos, sus industrias y están desplazados. Han huido, mis amados hermanos, hacia el Líbano, millones y millones, hacia Turquía, hacia Jordania y hacia Irak. Eso es el efecto del terror. Les escribí a ellos y les dije, hace dos mil años, un judío sábara, nacido en Israel, criado en Israel, llamado Immanuel. El Mesías, Jesucristo, dio la solución contra el terror. Jesucristo dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estamos recomendándole al presidente de Israel y a nuestros hermanos que están reunidos hoy, 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 13 de octubre del 2014, que convoquen tres días de ayuno, cada líder de esos que ha venido de sus países, tres días de ayuno y oración para que el Señor avergüence al diablo y ese demonio de terrorismo se largue a los lugares secos y sin reposo. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¿De qué estamos hablando? Hoy estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jerusalén, eso lo celebran en todo el mundo, la entrada triunfal de Jesús el Mesías a Jerusalén. Vamos a ver, ¿cómo dice el versículo 28? Dígalo conmigo, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Jerusalén, el Señor, amados hermanos, enseñaba caminando, caminando. El que quería aprender tenía que ponerse a la par del Señor porque él iba sanando los enfermos, echando fuera los demonios, entraba en las sinagogas de ellos, hacía milagros, enseñaba, predicaba, le daba instrucciones a sus discípulos. Esta mañana nuestro hermano, nuestro hermano Roberto Pérez participó con nosotros allí en el altar familiar y él decía que Jesucristo siempre estaba ocupado. Jesucristo nunca estaba ocioso, oraba en los desiertos, ayunaba, predicaba, enseñaba, le daba instrucciones a sus discípulos, echaba fuera los demonios, sanaba a los enfermos. El Señor no tenía, mis amados hermanos, tiempo para la pereza, siempre estaba ocupado en buenas obras. Versículo 29, diga conmigo. Y aconteció que llegando cerca de Betfague y de Betania al monte que se llama de los olivos, ¿qué pasó cuando el Señor llegó cerca de Betania, cerca de Betfague al lugar que se llama el monte de los olivos? ¿Qué pasó allí? Envió a dos de sus discípulos. Envió a dos de sus discípulos. ¿Cuál es la lección ahí hermano Puerta? Bueno, la lección es que yo no puedo hacerlo todo, que yo tengo que enviar a mis discípulos, yo tengo que enviar a mis compañeros, yo tengo que enviar a los ministros de Dios. Vaya para acá, vaya para allá, vaya tal país, vaya este, vaya aquel. Yo solo no puedo hacerlo todo, que debemos dejarnos ayudar. Hay ministros de Dios que se convierten en hombre orquesta. Canta, canta, predica, recoge la ofrenda, da una poesía desaliñada y cuando termina el culto se para en la puerta a darle la mano a los hermanos y a invitarlos que vuelvan la próxima vez. La gente dice, no, este lo que es un dictador, este no le da chance a nadie. Él solo habla, él es el hombre, el muchacho de la película, el hombre orquesta. Eso no funciona. Moisés se había convertido en un pulpo. Moisés quería arreglarlo todo y le llegó su suegro Getro. Y Getro lo vio que estaba por allá con mucha gente todo el día en el desierto, a lo mejor debajo de una mata de cují, porque hay matas de cují en el desierto, aisladamente, una aquí, otra por allá. Allá está Moisés, mi yerno, debajo de un cují y el pocón de gente haciendo cola. Cuando vino Moisés por la nochecita, Getro le preguntó y le dijo, ¿qué hacías tú con ese poco de gente allá debajo del cují, Moisés? Y él le dijo, no, es que ellos vienen a mí, ellos vienen a mí para que yo, para que yo les resuelva sus problemas y yo les resuelvo sus problemas. Moisés le dijo, no estás haciendo bien, Moisés. Moisés, déjate ayudar, tienes que nombrar jefes de 10, que son los padres de familia, jefes de 50, que son los jefes, los pastores centrales, jefes de 100, son los jefes de misiones, jefes de mil, esos son los jefes de zona, jefes de millares, esos son los directores nacionales. Hermano, le dio la organización completa que hoy funciona dentro de la obra Luz del Mundo. Y dice la Biblia, oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. No solamente debemos oír el matutino, no solamente debemos oír la lectura de la palabra de Dios, el mensaje a través de la radio, mirar a través de la televisión. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Moisés cogió el consejo cuando él estaba orando en el monte Repidín. Vinieron dos personas, si fue que vinieron voluntarios o que tal vez él los llamó. No tenía teléfonos celulares, pero seguro que le dijo, yo voy a orar allá arriba. Cuando yo esté orando, ustedes se vienen para que me echen una ayudadita. Cuando yo voy a subir las escaleras, como ya estoy de juco, le digo a los jóvenes, muchachos empújenme. Y esos muchachos me traen, mire, como pluma que lleva el viento. Y me traen empujadito, me ponen la mano por aquí, por el espinazo. Y me vienen subiendo y les paso por el lado como un rayo. A los hermanos que vienen caminando, subiendo las escaleras como los morrocoyes. Yo les paso como el viento y les digo, voy como un carro viejo con motor nuevo. Y aquí llego, fresquecito, fresquecito, porque me dejo ayudar. Hay que dejarse ayudar. Estaba Moisés orando en el monte Repidín. Se les cansaron los brazos. Y cuando se les cansaron los brazos, entonces aparecieron dos asistentes. Aparecieron allí su hermano Aarón. Le levantó una mano y apareció otro candidato que nunca más se menciona en la Biblia. Se llama Ur, 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 una sola vez figura en la Biblia. Ur, Aarón le levantó un brazo y Ur le levantó el otro brazo. Y yo me puse a preguntarle a Dios, Señor, aquí aparece Aarón. Nosotros sabemos que Aarón es hermano de Moisés y de María, pero este Ur, este Ur que nunca más se menciona en la Biblia, ¿quién es Ur? Y el Señor me dijo, ¿qué significa? ¿Cómo se dice luz en hebreo? Le dije, ah, bueno, Ur, Or, Urín, eso significa luz. Bueno, ¿y quién es la luz del mundo en la Biblia? Bueno, en la Biblia, la luz del mundo, la luz del mundo es Jesucristo. Y también nosotros somos la luz del mundo porque Él nos convirtió en luz del mundo. Bueno, esa luz del mundo era quien estaba ayudando a Moisés. Es el que los ayuda a ustedes cuando están orando, cuando están ayunando, cuando están en momentos difíciles, cuando están en el matutino, cuando vienen para el cielo. ¡Yé! ¡Yé! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dígalo conmigo, Cielito, y así como Ur, el Señor, ayudó a nuestro hermano Moisés, debemos también nosotros ayudarnos los unos a los otros. Mi último versículo, amados hermanos, es el versículo 30, dígalo conmigo. Les dijo el Señor, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Diga conmigo, desatadlo y traedlo. Desatadlo y traedlo. Esa fue la orden que le dio el Señor. Hoy nosotros tenemos la gran comisión, oiga, ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, pero también otra comisión, desatar a los pollinos, a esos jóvenes, a esa generación de relevo que va a ocupar nuestro lugar. Debemos desatarlos, debemos desatarlos, debemos traerlos a los pies de Jesús, para que el Señor complete en ellos lo que haga falta. Pregunto, ¿necesita el Señor a los pollinos o no los necesita? Los necesita. Sí, hermano, el pollino está en el pleno vigor, el pollino está en toda su fuerza. Los pollinos son esos obreros que terminan su curso de obrero, son esa generación de relevo, jóvenes, hombres, mujeres, valientes, que quieren hacer algo por la obra del Señor. Señor, desátelos, no los tenga amarrados, no los tenga oprimidos, mándelos a las plazas, mándelos a los hospitales, mándelos a la cárcel, mándelos a los autobuses, mándelos a las juzetas, mándelos pollinos, porque Dios los necesita, ¿estás de acuerdo? Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Bien, que el Señor nos continúe bendiciendo. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Por versículos como estos, por citas como estas, que nos muestran que en las profecías, dichas en la Biblia, se cumplieron en Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo comisiona a dos personas, a dos de sus discípulos, para que vayan y busquen, para que vayan y busquen a ese pollino. Y nosotros sabemos que en Zacarías 9.9 dice, ¡Alégrate mucho, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! ¡He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna! ¿Se da cuenta? El Señor cumpliendo las profecías, cumpliendo aquellas promesas, envía a dos de sus discípulos para que busquen a este pollino. Y en el 31 le da unas específicas recomendaciones, dice, si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor manda a buscar el pollino y le dice, si alguien os pregunta por qué lo está desatando, porque imagínense que usted agarre y ponga allí al frente de su casa la moto, ponga el carro y que llegue alguien muy tranquilo, abrirle la puerta al carro y amontarse, ¡epa! ¿y para dónde se lo está llevando? Eso mismo ocurrió en aquel tiempo, y estaban desatando el pollino y los dueños, ¡epa! como que se están llevando el pollino, ¡epa! ¿para dónde lo están llevando? ¡epa! allá va, que el Señor lo necesita. Ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Dice el 32, fueron los que habían sido enviados. ¿A cuánto envió el Señor? Envió a dos. ¿Qué dice la Biblia? Mejor son dos que uno. ¿Por qué mejor son dos que uno? Bueno, usted si busque en Ecclesiastes capítulo 4, 9, dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mejor son dos que uno. Ahora, el Señor es bien claro, envía a dos y dos son los que van. No se agregó un tercero, porque quizás ese tercero podría ser un problema, a mitad del camino, quizás ese tercero iba a empezar a mirar los caminos, iba a empezar a mirar las aves del cielo. Mire, y hay que tomar muy en cuenta esto, cuando el Señor lo envía a usted, con el compañero, compañero, a una comisión es con esa el que tiene que ir. No es que se tiene que ir a llevar sobrino, se tiene que ir a traer al primo, porque en mitad del camino puede ser un problema, lo puede entretener, y el trabajo del Señor no se va a poder lograr. De manera que si el Señor lo envía a usted con otra persona, es con esa persona que usted tiene que ir. No tiene que haber un favoritismo, no, que yo prefiero ir con aquel, yo prefiero ir con el otro, pero ¿por qué prefieres ir con él? Usted tiene que ir con el que el Señor le esté enviando, porque ese es el que el Señor está comisionando. Fueron los que habían sido enviados, no se agregó un tercero. Ahora termina el versículo 32 diciendo, y hallaron como les dijo. Hay algo importante acá, que es que si el Señor te da a ti una palabra, es porque ya la tiene cumplida. Vayan y desaten el pollino, van a encontrar un pollino atado junto al camino, ya el pollino estaba allí, el Señor no te va a dar una palabra, que te va a tener en los aires, en las nubes, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decir? De ninguna manera, cuando el Señor te envía, Él pone la palabra en tu boca para que hable, Él pone las herramientas en tus manos para que trabajes, Él pone la gente preparada en el camino para que te supla todo lo que necesitas. Gloria a Dios. 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 Y todo esto acontece cuando nosotros caminamos en obediencia, Él escogió a dos, fueron obedientes y fueron y hallaron al pollino, atado junto al camino por la obediencia. El 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué lo desatáis? Ellos llegaron, ahí está el pollino, vamos a desatarlo, y quizás están quitando el mecatico, le están acomodando el bozal al pollino, y salen los dueños, ¡epa! ¿Por qué lo desatáis? Y nosotros vemos, mi hermano, que el Señor nos previene, el Señor nos alerta, ustedes van a encontrar el pollino, pero también va a haber alguien que les va a preguntar, si ellos no hubieran encontrado a esas personas, que le hubieran preguntado, capaz que ese no era el pollino. El Señor nos advierte de muchas cosas, nosotros tenemos que aprender a caminar, bajo el mandato del Señor. Que Dios le bendiga, y que Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta maravillosa enseñanza, me corresponde el verso 37, dice, cuando iban llegando cerca, cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Entonces, aquí se está hablando de la entrada triunfal, de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Entonces, los discípulos acá, dice que estaban gozándose alegres, con grandes voces, exaltando y alabando a Dios, por las grandes maravillas que ellos estaban mirando en ese momento. Pero ese momento todavía no ha pasado, todavía sigue siendo vigente, porque Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo maravillas, en la vida de aquellos que se los permitan. Dios sigue desatando la gente que está cautiva, y por eso nosotros estamos en este lugar, exaltando y alabando al Dios Todopoderoso. Porque si nosotros callaremos, entonces Dios levantaría de las mismas piedras, para que alabaran el gran poder, y la gran gloria que Él, en estos posteros tiempos, está derramando. Por ejemplo, estos matutinos, son una gloria, una bendición de parte de nuestro Dios. Y hoy nosotros seguimos exaltando, y dando grandes voces, diciendo que tenemos a ese Cristo maravilloso, que entró en aquel tiempo a Jerusalén, montado sobre un pollino. Ya hoy no anda montado sobre ese pollino, hoy anda en cada uno de nosotros, para darle la gloria a Él, para exaltar su nombre, porque Él mismo pone el querer, como el hacer su buena voluntad. Y la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es que sigamos predicando, y exaltando el nombre, de aquel que se despojó de su trono, para salvarnos, y darnos esa libertad. Ya no estamos atados, ya estamos desatados, y por eso debemos darle la gloria, a ese Dios Todopoderoso. Que Dios me le bendiga. ¡Ven! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Bien! De verdad que, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, hubo gozo, hubo alegría, ¡Gloria a Dios! Donde el Señor llega, tiene que haber eso, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo. Los pleitos se acaban, este, bueno, y todo eso, bendito sea el Señor, porque Cristo, es el que cambia, el que transforma nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! Aquí dice que toda la multitud, en aquel entonces, dice que, alababan al Señor, gozándose, viendo las maravillas, que el Señor hacía. bendito sea la gloria del Señor. Los versículos 38 y 39, que me corresponden, dice, diciendo, y eso es lo que decía la gente, que estaba alegre, que estaba contento, gloria a Dios, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas. El verso 39 dice, entonces, alguno de los pariseos, de entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Fíjense que, no todo el mundo, va a estar de acuerdo con nosotros, bendito sea el Señor. No en todas partes, donde llegamos, nos van a recibir con gozo. Si hay un grupo de personas que de pronto, ¿verdad?, se va a molestar, se va a disgustar. Cuando llega una campaña a un barrio, a un sector, cuando llega una concentración en algún sitio, si hay gozo en un gran grupo de personas, pero también hay personas que quieren mandar a callar al que está predicando, al que está alegre, quieren mandarle a quitar volumen al sonido, porque no quieren, no quieren escuchar, no quieren oír la palabra de Dios. Y eso fue lo que aconteció en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice que los discípulos estaban contentos, estaban alegres, estaban regocijados en el Señor, estaban dándole la bienvenida al Señor porque había llegado a Jerusalén. Gloria a Dios por eso. Y ellos estaban allí diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y en la altura, gloria. Pero había estos fariseos, se levantaron allí, entonces diciéndole al Señor, dándole una orden al Señor, Señor, dile a esos discípulos que se callen, dile a esos discípulos que no sigan con ese alboroto, con esa gritería, pero ¿quién va a detenernos a nosotros de este gozo, de esta alegría? ¿cuántas personas dirán? Oye, pero ¿por qué ese mano puerta grita tan duro? ¿Por qué grita así? Eso no hace falta, estar gritando así, porque ustedes son tan bullosos, porque ustedes más bien no se encierran en una iglesia y ahí se predican. ¿Por qué tienen que andar por ahí con alboroto? Bueno, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén, Dios los bendiga. Estamos en Lucas, capítulo 19. Si usted, ahorita, acaba de perder el televisor, Apocalipsis 19, versículo 40 y 41, dice, Él respondió y les dijo, os digo, que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella. Grande es el Señor Jesucristo, grande es nuestro Señor. Amigo que me escucha, nuestro Señor, desde que nació, es una señal. Desde que nació, fue una señal. Dice Isaías 7,14, He aquí, Dios mismo dará una señal. La Virgen va a concebir. Los judíos no pensaron en que una Virgen era una señal. Porque si una Virgen se casa y sale embarazada, ¿qué señal es esa? Pero con respecto a la madre de Cristo, si fue una señal, porque fue la única Virgen que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando Cristo entra a Jerusalén, hay otra señal. Porque ese pollino, hijo de esa burra, nadie lo podía tocar, nadie se lo podía acercar, excepto el dueño, según la costumbre y cultura hebrea. Nadie lo podía tocar, nadie se lo podía acercar. Y unos extraños, vinieron, no solamente se le acercaron, no solamente lo tocaron, sino que lo estaban desatando tranquilamente. Esa es una señal. Los dueños, viendo esa señal, viendo eso, admirable, sorprendente, le preguntan, ¿por qué desatan el pollino? O sea, la pregunta, no es porque se lo iban a robar o agarrar, sino estaban extrañados, sorprendidos. ¿Por qué lo desatan? Cuando ellos dicen, el Señor lo necesita, se callan la boca, porque ahí hay dominio, control, señorío, porque el Señor tiene dominio sobre todo. Cuando los discípulos decían, Baruch Hababeche Adonai, bendito el que viene, en el nombre del Señor, esa es otra señal, esa es una exclamación de Mesías, de Rey, de Libertador, según Salmo 118, versículo 26. Esa expresión entre la mentalidad hebrea tiene que ver con Libertador, con Rey, con Salvador. Por eso es que los fariseos endemoniados no le cuadró que la multitud dijera eso. Mira, dile que se calle, dile que se calle. Y Cristo le dijo, si estos callan las piedras van a hablar, nosotros somos piedras y estamos hablando ahorita por este canal de bendición, estamos hablando por estos matutinos, le estamos diciendo que somos piedra viva y le decimos a la gente que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva. Usted también puede ser una piedra viva, amigo y amiga. Ah, pero cuando Cristo vio a Jerusalén lloró, se sintió triste porque no lo aceptaron. Amigos, no pongas a Cristo triste, póngalo alegre aceptándolo en su vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión de este glorioso matutino. Ya el doctor Jaime Puertas tiene su Biblia abierta en Efesios capítulo 4 porque vamos a estudiar versículo 15 y versículo 16. Para esta conclusión del día de hoy le da lectura a la palabra del Señor nuestro hermano Lester. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia, hemos leído tu palabra, bendícenos en esta mañana con esta conclusión en la voz de nuestro hermano Jaime Van Fuerte en el nombre de Jesús Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando acerca de la unidad del Espíritu. Oiga, unidad del Espíritu no es montonera. Hay gente que creen que la unidad es amontonar evangélico, sacarla, hermanitos que están por allá en sus iglesitas, inquietándolo, vengan para acá para la iglesia grande que aquí se van a sentir muy bien y cada vez que viene la visita se me quedan uno o dos en esa iglesia grande. Eso no es unidad, eso es montonera, eso es sanganería, que el Señor reprenda al diablo. Usted nunca va a encontrar los pescadores haciendo unidad, el botecito viniendo a meterse dentro del bote grande. No, cada uno está pescando y a cada uno el Señor le da conforme a su capacidad. Cuando hablamos de unidad, es unidad en el Espíritu y la esencia de la unidad, el cemento que pega a los ladrillos es el amor de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿De qué te vale amontonar bloques sobre bloques, formar paredes altas, hacer un edificio de cien pisos? Si no le echa cemento te van a caer los bloques encima. El cemento que nos une a nosotros como cuerpo de Jesucristo es el amor, el amor de Dios. En el amor no hay temor porque el amor echa afuera el temor de donde el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si yo no puedo amar a mi hermano que lo estoy viendo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo estoy viendo? Mira como dice el versículo 15, diga conmigo, sino que siguiendo la verdad en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. oiga, la verdad no se sigue obligado porque si no vengo al culto el pastor se va a poner bravo y me va a regañar. No, 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 no. Vamos a seguir la verdad en amor. La verdad se llama Jesucristo, 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 Jesucristo. La verdad absoluta es Jesucristo. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, 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 nadie viene al Padre sino por mí. Dice aquí que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, que crezcamos en todo. ¿Qué es en todo? Crecer en amor, crecer en gozo, en fe, en los frutos del Espíritu, crecer en paz, crecer en benignidad, crecer en templanza, crecer en misericordia, ese es el crecimiento que quiere el Señor, no es esponjarme como un pavo real, pagar en los periódicos para que saquen mi fotografía grande, eso no es crecimiento, el crecimiento mis amados hermanos, es en amor, en fe, en gozo, en mansedumbre, en templanza, crecer en los frutos del Espíritu que abunden en ti, si tienes una vaca que daba dos litros diario y el Señor le da crecimiento, te va a dar diez litros, ese es el crecimiento que Dios quiere de nosotros, un crecimiento práctico, no teórico, de la imaginación, no, 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 ese no funciona, diga conmigo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo, quien es la cabeza de nosotros, la cabeza de nosotros no es Billy Graham, está cumpliendo ahorita 96 años, y van a lanzar una tremenda película de Billy Graham, pero Billy Graham no es el papá de nosotros, tampoco es el papá Francisco que está sentado allá en Roma, no, Francisco no es el papá de nosotros, el papá de nosotros está en el cielo, a él dirigimos nuestras oraciones, pero la cabeza física de nosotros se llama Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien concertado, y unidos entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, oiga, las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada uno de nosotros tiene que preocuparse por el hermano que está al lado, el que está al frente, el que está atrás, por el hermano que viene en camino, Jesucristo oró, no solamente por los que habían creído, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea que hace dos mil años, el Señor no estaba pensando solamente en los doce apóstoles que tenía alrededor de él, estaba pensando en el cielito, estaba pensando en el cielote, estaba pensando en estos pastores, en estas pastoras que nos ayudan el cuerpo mis amados hermanos, bien unido entre nosotros con esas coyunturas que se auxilian mutuamente, diga conmigo, en el nombre del Señor, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, no todos tenemos la misma función, a cada uno Dios le da como él quiere, según su capacidad, aquel es cantante, vamos a animarlo, cuando yo veo a esos hermanos cantando, mire, yo no sé bailar, pero yo me pongo aquí a dar vuelta, para animar a esos hermanos, porque, porque es muy triste que el hermano esté cantando, y que todos nosotros demos la espalda como si no nos importa nada, si nos importa, porque es un miembro del cuerpo de Jesucristo, nosotros somos miembros los unos de los otros, y la Biblia dice que si un miembro recibe honra, todos los miembros juntamente con él se gozan, ah, pero si un miembro del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo se duele, si yo tengo una muela cariada y esa muela me duele, mire, no quiero comer, no puedo dormir, no quiero bañarme, no quiero nada, solamente quiero que el Señor haga el milagro, que me quite ese gran problema, ese dolor que tengo en mi miembro, la muela en este caso, diga conmigo, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, cada miembro recibe su propio crecimiento, el hermanito que es evangelista, va creciendo poco a poco, vamos a animarlo, cuando la hermanita está explicando el versículo, usted no debe estar mirando la luna, ni jugando con el teléfono, usted tiene que estar allí dispuesto, para animar a la hermana, para que la hermana diga, gloria a Dios, lo estoy haciendo bien, los hermanos están contentos, hermanos, somos un equipo, y en el equipo, me dijo mi que él vio en Estados Unidos, que cuando una persona tiene condiciones para encestar, todo el equipo le pasa la pelota al encestador, oiga, no lo dejan solo, no, él va a meter todo, va a meter toda la cesta, todos los puntos, se lo van a dar a él, ellos lo que quieren es que su equipo gane, y eso sucede también en el fútbol, si el goleador es Ronaldo, pues vamos a buscar la pelota donde está y vamos a pasársela a Ronaldo para que meta los goles, si el goleador es Messi, vamos a buscar la pelota mire debajo de tierra y vamos a entregársela a nuestro hermano Messi para que meta los goles, así trabaja el cuerpo de Jesucristo donde no hay egoísmo, donde todos trabajamos para la gloria del señor estás de acuerdo cielito me toca el 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo hay dos palabras importantes aquí que la fe dice la biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve sin fe es imposible agradar a dios hay que tener fe la fe que nos ayuda a avanzar y una palabra que dice el conocimiento cuando una persona anda de espalda hacia dios no tiene conocimiento cuando nosotros venimos a jesús tenemos el conocimiento de dios se nos quita esa venda que antes te reconciles con el señor y que esa venda sea quitada y encuentre el conocimiento de dios y el temor de dios entre en tu vida si nos vamos al capítulo 2 de colosense versículo dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor cuantas personas andan desconsoladamente porque no tienen a cristo el autor y consumador de la fe es jesucristo bendito sea el nombre del señor el es el que nos consuela el espíritu santo es el tiempo amigo amiga que anda desconsolada que no tiene fe que anda sin fe y sin esperanza que tiene estás atribulado tiene un vacío en tu corazón cristo llena ese vacío cristo llena esa esperanza es el tiempo que te reconcilie y que la venda sea quitada y venga a Jesús y encuentras Jesús como tu único y verdadero salvador Dios te bendiga y Dios te guarde que Dios me les bendiga y Dios me les guarde a mí me corresponde Efesios 4 14 así que no seamos niños caprichosos que sean llevar que se dejan llevar de cualquier viento de doctrinas engañosas por eso hombres astutos que son maestros en conducir al error la palabra de Dios aquí nos dice que nosotros debemos de conducirnos como personas maduras no como personas que se dejan llevar por el viento por cualquier mal consejo no a mí por lo menos me han llegado muchas personas y me han dicho mira en la iglesia mía nos lavan los pies en la iglesia mía nos dan un beso no que hacemos nosotros con que nos laven los pies con que nos den un beso no porque juda también le dio beso a jesucristo y lo traicionó así también nosotros también podemos lavarnos nuestros pies porque nos vamos a dejar llevar de las iglesias esas que son que no aman al señor verdaderamente como lo deben de amar si a nosotros nos ensortan en la iglesia nos dan un consejo vamos a tomarlo como consejo de amor porque dios nos ama y por eso él nos quiere corregir no dejemos que el señor nos corrija con lazo de látigo fuerte no que él nos ama y porque él nos ama la exhortación es eficaz para cada uno de nosotros que no nos vayemos de nuestras iglesias que nos firmemos más sobre la roca que es nuestro señor jesucristo la exhortación es para que nosotros agarremos más firmeza y crezcamos en el amor de dios y en el espíritu que Dios les bendiga y que Dios gloria a dios versículo 17 de efesios 4 dice esto pues digo y requiero en el señor que ya no ande como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente gloria a dios vemos que esta carta del apóstol pablo a los efesios este aquí en el capítulo 4 habla acerca de la unidad que como iglesia se debe de tener pero para nosotros poder alcanzar esa verdadera unidad que el señor quiere tenemos que como dice el título tener una nueva vida en cristo jesús por eso este el apóstol verdad le habló a la iglesia y les decía que lo que él deseaba y requería como iglesia del señor es que ya no anden como los otros gentiles quienes son los gentiles aquellos que andan en la carne aquellos que andan practicando los deseos de la carne haciendo su voluntad y de esa manera no se puede lograr la unidad en la iglesia de cristo si todas estas cosas están en el cristiano en el creyente en ninguna manera porque la dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas y la biblia dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas fíjense que allí mismo en colosense 3 7 el mismo apóstol pablo le escribió verdad los de colosa y les dijo les habló estas cosas en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíanos en ella en que en la vanidad en la idolatría en la hechicería en tantas cosas que nos separa nos aleja del señor y por eso la apóstola sincapies a que ya no anduviesen gloria a dios que ya no anduviesen como en otro tiempo como los gentiles como vivíanos esa vida antes ya somos nueva criatura en cristo jesús y en primera de pedro 4 3 tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en la exibia concupiscencia embriaguez orgías disipaciones y abominables idolatría basta ya el tiempo usted que ha confesado a cristo en su corazón de seguir viciado bajo ese viejo hombre hay que hacerlo morir para que a través del espíritu santo dios pueda unir a su iglesia y hacer la obra que dios nos ha llamado a predicar esta palabra la obra que cristo este nos ha enseñado a través de su espíritu santo dios les bendiga y dios les guarde dice dice así me corresponde el versículo 18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón aquí hablamos pues que cuando nosotros llegamos al señor tenemos que cambiar dice que es una nueva vida en cristo gloria el señor ya dejamos las vanidades ya dejamos las cosas que a dios no les agradan gloria el señor y una mente entenebrecida es una mente que está ignorando la voluntad de dios en nuestras vidas ya nosotros no podemos andar haciendo nuestra propia voluntad sino la voluntad de dios gloria el señor también dice me llama mucho la atención en romanos capítulo uno habla allí que gente gloria el señor que quisieron ser sabio en su propia opinión dios los llama personas necia gloria el señor porque fueron ignorantes no glorificaron a dios no le dieron la honra a dios no le dieron las gracias al señor y por eso dios los manda una mente reprobada una mente que no tiene un conocimiento de dios por eso nosotros tenemos gloria el señor la biblia nos enseña que cuando nosotros llegamos a él todas las cosas viejas pasaron y las cosas en él son nuevas en cristo jesús hay personas gloria el señor que traen mañas en la del mundo a las cosas del señor a la iglesia hay gente que quita fiado y no paga que quita quizás cosas se come cosas de la ofrenda misionera y como tenía eso en los tiempos antiguos entonces quiere dios tiene que nosotros creamos una nueva vida en cristo jesús gloria el señor que nosotros tengamos y hagamos la voluntad de dios en nuestras vidas que nosotros hagamos la voluntad de dios gloria el señor en nuestros hogares en nuestra vida en el diario vivir actualmente gloria el señor que nuestra mente esté abierta para las cosas de dios para el reino de dios en nuestras vidas aquí en la tierra eso es lo que dios quiere gloria el señor que el creyente cuando llegue a las cosas del señor sea una nueva criatura que dios te bendiga el señor te gloria a dios gloria a dios tremendo palo cochinero yo creo que el diablo ha quedado aplastado en este día como dice la palabra día conmigo en breve el dios de paz aplastará al diablo adónde mi juan debajo de nuestros pies aplastadito ha quedado en este día que la gloria sea para el señor pero falta algo vamos a arreglar la cuenta con dios si usted es la persona que anda como el pollito con la caulla en la pata pues hoy los vamos a libertar dios nos ha dado poder seria autoridad para echar fuera demonios la biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo si usted estaba atado al vicio al pecado al temor a las enfermedades a la ruina a la miseria si usted estaba atado a toda esa cosa que le atormentaba hoy usted va a quedar libre porque la autoridad que dios nos ha dado es para romper las ataduras del diablo aviéntase la mano sobre el corazón oiga bien aviéntase la mano sobre ese corazón de piedra fuerte ahora incline la cabeza conmigo y usted va a repetir esta oración todo el cielito el cielote y yo también con ustedes ahora diga lo fuerte que nos oigan en el cielo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación diga fuerte dios mío dios mío no más fuerte dios mío dios mío en este momento en este momento humilde como un niño yo vengo a ti señor me confieso pecador yo sé que he pecado he hecho lo malo delante de Dios no he honrado a mis padres no he honrado a Dios pero en este momento yo vengo arrepentido a pedirte perdón yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios confieso con mi boca el vino del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido yo estaba perdido pero Jesús me encontró Señor Jesús tú moriste en la cruz del Calvario tú moriste en tu sangre clavaron tus manos clavaron tus pies traspasaron tu costado te coronaron con espina te figuraron tu rostro te escupieron la cara todo lo sufriste por mis pecados para salvarme del infierno y escrito está que fuiste sepultado pero al tercer día resucitaste de los muertos ahí está la tumba vacía con un letrero que dice no está aquí ha resucitado Señor Jesús tú subiste a los cielos está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Señor Jesús yo abro la puerta de mi corazón yo te recibo como mi salvador entra en mi corazón quédate en mi corazón para siempre lava todos mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida yo no quiero perderme en ese infierno terrible Señor Jesús sálvame salva mi familia salva mis amigos escribe mi nombre en el libro de la vida injértame en la familia de Dios dame el gozo de la salvación oh gloria a Dios soy salvo soy de Cristo tengo la vida eterna Él me ha salvado quédate en mi corazón para siempre mil gracias Dios mañana cuando muera vendrán los ángeles de Dios a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial soy de Cristo que lo sepa el mundo entero no me avergüenzo del evangelio porque poder dios para salvación de todo el que cree oh gloria a Dios tengo vida eterna ya no estoy solo en este planeta que gira y da vuelta alrededor del sol tengo una familia garante arriba del cielo y en todas las naciones soy salvo soy salvo tengo vida eterna y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios poder de Dios poder de Dios para salvación de todo el que cree oh gloria a Dios amén y amén y amén